Usted denuncia tramitó un caso que nos llegó desde Peñas Blancas, el punto exacto Calle Alvarado en Barrio San Martín. Los vecinos están muy preocupados por las condiciones del camino, el mal estado y lo angosto de la vía es un tema que enciende las alertas rojas. Los vecinos que tienen que transitar diariamente con diferentes tipos de vehículos están incómodos con esta ruta que nadie le mete mano. Con esta huequería, no solo esta parte que estamos tomando en este momento, sino otros sectores más abajo y allá más arriba también tenemos este gran problema de que decimos quién tiene la culpa, será el invierno, será la municipalidad, será los vecinos, quién es. Entonces tratar de coordinar entre ambos a ver si podemos lograr mantener una calle un poquitito en buen estado. Y vecinos, pues tenemos muchos, muchos vecinos, ¿verdad? Han sucedido ya varias caídas en moto, inclusive lloviendo hasta a pie, se han caído, se han rajado ahí las rodillas. En época lectiva por fortuna, que ya finalizó, los estudiantes se veían perjudicados por esta ruta. Aquí los automóviles que trepan a los niños de escuela ya no quieren subir, gracias a Dios terminaron las clases, no quieren subir porque no pueden pasar por ahí. Aquí lloviendo es una tragedia, todo esto aquí, este camino de salir a Peñablanca o a salir a Quisarrá, está abandonado, honestamente, estamos abandonados, entonces le pedimos a la muni que nos ayuden con eso. Los vecinos quieren más coordinación entre las partes para que se llegue a una pronta solución a este tema. No vamos a decir quién tiene la culpa, lo que sí vamos a decir es que hay falta de una coordinación para la reparación de estos caminos y la reparación de los desagües del mismo. Así es que esta es nuestra incómita. Según José Alvarado, la municipalidad conoce de este asunto y varias veces pasaron por este punto de Peñablanca. Y la muni pasa aquí con los carros, pero ahí no, no, quedaron que lo arreglaban el mes antepasado, que este mes, que dicen que este mes y que este mes, y vinieron y arreglaron la primera cuesta y nada más. Ellos quieren una respuesta pronta. Correcto, una respuesta y ojalá que se nos pueden ayudar, que sea inmediatamente, porque ahí, como le digo, mi hija se cayó y mi hermano y varios vecinos se han caído en moto. Aquí, y ahí, no, vea, ustedes pueden ver este camino aquí, que la gente tiene que pasar por la orilla, caminando, porque si se pasan por ahí, lluviendo, o sea, cualquiera se puede caer, se quede así una mano o algo. Recuerde que para sus denuncias como esta de Calle Alvarado, hay dos formas de comunicarse con SN Sur Noticias. El teléfono 2772-1414 y el correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana, una denuncia más. La próxima semana, una denuncia más.